Es obligación de hacerlo valer de la Secretaría, es obligación de la Secretaría. Sin embargo, estoy hablando de ese rezarro, es imposible resolverlo de la noche a la mañana, imposible. No hay, no existe un mago que lo pueda hacer. Respondió Aquiles Espinosa García al ser cuestionado sobre la aplicación de la ley y el reglamento de la Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Chiapas, que su administración creó y renovó respectivamente. Hicimos nuevos reglamentos, nuevas medidas que las vamos a aplicar. Todavía no podemos aplicarlas al 100% porque no tenemos ni el personal ni los recursos para hacerlo. Nada más que, como te digo, que hay un rezago enorme, es muy difícil hacerlo. Y aparte estamos enfrentando las resistencias diarias, comunes, cotidianas de los propios concesionarios. El funcionario lamentó las muertes y heridos que dejó el accidente del colectivo de la Ruta 115 de Tuxtla Gutiérrez sobre el Boulevard Belisario Domínguez y Crucero 28 de Agosto, el pasado lunes. Primero que todo quiero lamentar lo que sucedió. Las pérdidas de vidas humanas son para lamentarse siempre. Que hayan quedado lesionados también es lamentable. Y queda luego deslindar las responsabilidades. Al ser cuestionado por el estado de las unidades que prestan el servicio de transporte público en la entidad, se defendió de los señalamientos en contra de la dependencia que encabeza. ¿Qué va a pasar? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Hacia quién tiene que señalar? Eso fue un accidente de tránsito. ¿Hay acción penal? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de la secretaria? Eso no lo sé porque eso no es mi competencia. Nosotros no tenemos responsabilidad de ello. Es un accidente de tránsito y son otras autoridades las que deben determinar por qué se produjo. Y además, si hubo muertos como en este caso, tiene que intervenir otra autoridad que no soy yo. No me deslindo de la responsabilidad de la vigilancia que eso sí corresponde a la secretaria. Nosotros tenemos que estar vigilando que las unidades estén en condiciones, que los operadores tengan la documentación a que obliga la ley y el reglamento y también estar vigilando que lo hagan en las condiciones establecidas por las autoridades de tránsito. Asumamos que es complejo, que esto es una problemática que se ha arrastrado de muchos años atrás. Que hacer valer este reglamento, que su administración trabaja, que su administración publica, es complicado. Hay vicios dentro del sector del transporte. Entonces, ¿qué se ha logrado hasta este momento con base en ese reglamento? Mucho hemos logrado. Ya te decía yo que existía una ley obsoleta. Nosotros la hicimos. Nosotros la hicimos. No pagamos para que lo hicieran. Nosotros los funcionarios de la Secretaría le hicimos una ley muy avanzada, más que inclusive la Ley General de Movilidad, que recientemente se acaba de publicar. En entrevista para Alerta Chiapas, el secretario de Movilidad y Transportes sostuvo que las quejas de los usuarios y los vicios en el sector no llegaron con su administración, pero prometió mejoramientos. Malestar hay desde hace muchísimo tiempo, porque el transporte en Chiapas es un terrible desorden como lo es en el país y en el mundo. Sin embargo, en Chiapas nosotros estamos tomando un conjunto de medidas que a mediano plazo se van a advertir y vamos a mejorar el funcionamiento del sistema. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.